La ciclista bogotana Paula Osa, campeona nacional de velocidad en pista, permanece en un hospital recuperándose de varias heridas luego de sufrir un grave accidente. La joven espera volver a representar a Colombia en torneos nacionales e internacionales. Ella es Paula Andrea Osa Velosa, una joven ciclista de 22 años que ha representado a Bogotá y a Colombia en certámenes dentro y fuera del país. Ha sido campeona de velocidad y hoy se encuentra en el Hospital Universitario San José Infantil por un delicado accidente. Ella venía de entrenar, ya iba para la casa y venía con unos compañeros de ciclismo y con el entrenador. Y pues ahí fue que sucedió el hecho desafortunado en la calle 80 con la avenida Boyacá. Según algunos testigos, la joven ciclista venía en este punto de la calle 80 sentido occidente-oriente y fue aquí exactamente donde ella sufrió este terrible accidente. El compañero la tenía en las piernas de él y entonces los acercamos, la miramos, pero ella estaba acostada boca abajo y los habían comentado que la volqueta le pasó con la llanta trasera por encima. Paula Osa fue sometida a varias cirugías y hoy se encuentra en recuperación. Ella quiere volver a practicar el ciclismo, deporte en el que ha conseguido importantes triunfos. Les cuento que tuve un gran accidente, pero gracias a Dios ya salí en la etapa más dura y me dio una gran oportunidad para seguir compartiendo con ustedes. Paula Osa también había sufrido un accidente el 10 de noviembre de 2012 en Cali en los Juegos Nacionales que fue registrado por Noticias Caracol. Hoy de nuevo enfrenta un duro episodio que la tiene fuera de competencia. Las autoridades investigan en qué circunstancias la ciclista fue atropellada por la volqueta. ¡Gracias! ¡Gracias!